Muchas gracias compañeros, así es el doctor José Ángel Lara de Cinejeri en este momento nos confirma esta información cuando se autoriza el protocolo de reinicio para educación superior, doctor. Es correcto, las universidades de ahora en adelante van a tener que hacer un plan de reinicio seguro, adaptarlo a sus condiciones específicas, a las carreras y paulatinamente mezclando la educación virtual con la presencial van a aperturar todas las carreras. Así es, más o menos esto contempla de que cada una de las universidades públicas y privadas van a ir retornando en la medida que vayan cumpliendo con todos estos factores que ha solicitado Cinejer como es la vacunación por ejemplo. Sí, claro, la vacunación está bastante avanzada, ahora lo que estamos hablando es de la vacunación de los alumnos, ya que los alumnos universitarios son ya adultos y estamos vacunando adultos. Sí, efectivamente también hay condiciones de inversión, aquí hay mucho por medio en inversión y eso también es un factor que va a ralentizar las cosas. Ahora, una vez que ellos ya vayan cumpliendo esta situación, ¿retornan nuevamente a Cinejer para de esta manera terminar con el visto bueno y que puedan retornar? No, nosotros los acompañamos y vamos resolviendo las cosas en el camino, o sea, vamos operativamente apoyando en la medida que sea necesario hacerlo. Acuérdense que las universidades también tienen expertos, no necesariamente tienen que depender de nosotros. Ahora, ¿esto es para todas las universidades, ya el protocolo autorizado por Cinejer? Sí, porque el protocolo fue presentado por el Consejo Superior de Educación Superior, entonces es válido para todo el mundo. Bien, muchas gracias, doctor José Ángel Lara. Cuando ya se ha autorizado este protocolo para que las universidades públicas y privadas puedan ir retornando de manera paulatina, siempre y cuando cumplan con los requisitos ya planteados por Cinejer, entre ellos una muy importante que, sobre todo la máxima casa de estudios ha solicitado, es la vacunación de los estudiantes que desean retornar a la semipresencialidad. En cámaras de mi compañero Alejandro Aguilar, les informó Nirvana Velázquez. Son las 8, 8 de.